Música Dicen que mañana, mamita, mañana se va 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 Amarra tu pelo, Cholita, que me va a morder Amarra tu pelo, Cholita, que me va a morder Porque a la media noche, Cholita, tengo que volver Voy a la media noche, Cholita, que me va a morder Llego de la corriente, mamita, déjame pasar Llego de la corriente, mamita, déjame pasar Porque mi madre, pues mamamita, me mandó llamar Porque mi madre, pues mamamita, me mandó llamar Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos